cáncer pulmonar es el cáncer que comienza en los pulmones los pulmones se localizan en el tórax cuando usted respira el aire pasa a través de la nariz baja por la tráquea y llega hasta los pulmones donde fluye a través de conductos llamados bronquios la mayoría de los cánceres pulmonares comienzan en las células que revista y recubren estos conductos existen dos tipos principales de cáncer pulmonar cáncer pulmonar de células no pequeñas que es el tipo más común y cáncer pulmonar de células pequeñas que conforma aproximadamente el 20 por ciento de todos los casos si el cáncer pulmonar está compuesto de ambos tipos se denomina cáncer mixto de células grandes células pequeñas si el cáncer comenzó en otro lugar del cuerpo y se diseminó a los pulmones se denomina cáncer metastásico al pulmón causas el cáncer pulmonar es el tipo de cáncer más mortífero tanto para hombres como para mujeres cada año mueren más personas de cáncer en el pulmón que de cáncer de mama de colon y de próstata combinados el cáncer pulmonar es más común en adultos mayores es poco común en personas menores de 45 años el consumo de cigarrillo es la principal causa de este tipo de cáncer cuantos más cigarrillos fume usted al día y cuanto más temprano haya comenzado a fumar mayor será el riesgo de padecer cáncer pulmonar no existe evidencia de que fumar cigarrillos bajos en alquitrán disminuya el riesgo el cáncer pulmonar también puede afectar a personas que nunca han fumado el tabaquismo pasivo es decir inhalar el humo de otros incrementa el riesgo de cáncer pulmonar los siguientes factores pueden incrementar el riesgo de cáncer en el pulmón exposición al asbesto exposición a que será el círculo de cáncer pulmonar y químicos cancerígenos como el uranio el berilio el cloruro de vinilo los cromatos de níquel los productos del carbón el gas mostaza los éteres color metílicos la gasolina y los productos de la combustión del diesel Exposición al gas radón Antecedentes familiares de cáncer pulmonar Altos niveles de contaminación del aire Altos niveles de arsénico en el agua potable Y radioterapia en los pulmones Síntomas Es posible que el cáncer pulmonar incipiente no cause ningún síntoma Los síntomas dependen del tipo de cáncer que usted tenga Pero pueden abarcar Dolor torácico Tos que no desaparece Tos con sangre Fatiga Pérdida de peso involuntaria Pérdida del apetito Dificultad para respirar Sibilancias Otros síntomas que también se pueden presentar con el cáncer pulmonar A menudo en sus estadios tardíos son Dolor o sensibilidad en los huesos Párpado o caído Parálisis facial Ronquera o cambio de la voz Dolor articular Problemas en las uñas Dolor en el hombro Dificultad para tragar Hinchazón de la cara o los brazos Debilidad Estos síntomas también pueden deberse a otras afecciones menos graves Por lo que es importante consultar con su proveedor de atención médica Pruebas y exámenes El cáncer de pulmón con frecuencia se encuentra cuando se realiza una radiografía o una tomografía computarizada por otra razón Si se sospecha de cáncer de pulmón El proveedor realizará un examen físico y hará preguntas acerca de la historia clínica Le preguntará si fuma De ser así, le preguntará cuánto fuma y durante cuánto tiempo lo ha hecho También le preguntará sobre otras circunstancias que pueden haberlo puesto en riesgo para cáncer del pulmón Como la exposición a ciertos químicos Al auscultar el tórax con un estetoscopio El proveedor puede oír líquido alrededor de los pulmones Esto puede sugerir la presencia de cáncer Los exámenes que pueden realizarse para diagnosticar el cáncer de pulmón O saber si se ha extendido Incluyen Gamografía ósea Radiografía del tórax Conteo de sangre completo Tomografía computarizada del tórax Resonancia magnética del tórax Tomografía por emisión de postrones Examen de exputo para buscar células cancerosas Turacosentesis que muestra acumulación de líquido Alrededor del pulmón Que en estos casos es que se realiza Para examinar las células para posibilidades de malignidad En la mayoría de los casos Se extrae un pedazo de tejido de los pulmones Para su análisis bajo el microscopio Esto se llama biopsia Hay varias maneras de hacerla Una es broncoscopía combinada con biopsia Biopsia por función dirigida Ultrasonido endoscópico del esófago Con biopsia Mediastotinocospía con biopsia Biopsia del pulmón a cielo abierto Y biopsia pleural Si la biopsia muestra cáncer Se realizan más exámenes de imágenes Para averiguar el estado del cáncer Estadio o etapa significa Cuán grande es el tumor Y cuánto se ha propagado La estadificación ayuda a guiar el tratamiento Y el seguimiento Y le da una idea de qué puede esperar Tratamiento El tratamiento para el cáncer de pulmón Depende del tipo de cáncer De lo avanzado que esté Y de cuán saludable esté usted La cirugía para estirpar el tumor Se puede hacer cuando este No se haya propagado más allá De los ganglios linfáticos cercanos La quimioterapia utiliza medicamentos Para destruir las células cancerosas Y detener el crecimiento de las nuevas células Y la radioterapia utiliza potentes rayos X U otras formas de radiación Para destruir las células cancerosas Los tratamientos anteriores Pueden realizarse solos o combinados El proveedor puede comentarle más Sobre el tratamiento específico Que usted recibirá Dependiendo del tipo específico De cáncer pulmonar Y el estadio en el que se encuentra Pronóstico Su pronóstico depende sobre todo De qué tanto se haya diseminado El cáncer pulmonar Prevención Si usted fuma Ahora es el momento de dejarlo Si usted está teniendo problemas Para dejar de fumar Hable con su proveedor Existen muchos métodos Para ayudarle a dejar el cigarrillo Desde grupos de apoyo Hasta medicamentos recetados Además Trate de evitar El humo de segunda mano Que es el tabaquismo pasivo Muchas gracias por su atención Esperamos que Este video sea útil Sobre todo Para los fumadores Que puedan tomar la sabia decisión De dejar de fumar En este momento Para evitar Tan temible enfermedad Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!